El Ministerio de Seguridad Pública hizo un llamado a las personas que se transportan por vía acuática para que utilicen los chalecos salvavidas, luego de que dos mujeres y una bebé fueran rescatadas tras caer al agua durante un accidente ocurrido en Golfito. Según el Servicio Nacional de Guardacostas, la constante presencia de ese cuerpo policial en aguas del Golfo Dulce evitó que ocurriera una tragedia. La embarcación colisionó contra otra. Las mujeres fueron identificadas como de apellido Pérez y Arica y la bebé de seis meses. Un accidente en el mar, dos embarcaciones colisionaron, que se pudo convertir muy fácilmente en una tragedia, porque dos señoras, dos mujeres cayeron al agua y una de ellas llevaba en sus brazos una niña de solamente seis meses. Nuestra embarcación interceptora de Golfito estaba muy cerca del evento, de inmediato acudió y pudo rescatarlas. Fueron trasladadas para valoración médica sin aparentes golpes o lesiones, fueron trasladadas al hospital de Golfito y muy satisfechos de estar en tiempo tan cerca para responder a esto. Para descartar alguna lesión en las personas rescatadas, los guardacostas las trasladaron hasta el hospital de Golfito, donde fueron valoradas.